¡Ay! ¿Qué les cuento, chavos? ¡Qué bárbaro! Pues adivinen qué, muchachos, ya lo vieron en el título. Es el día que recibo la llamada y que fui a que me entrevistara a mí, José Ramón Fernández. A ver, aunque sea Centennial, ¿sabes quién es José Ramón o no? Sí. Sí, ¿no? Se peleaba con Willy Willy. Exacto, bueno, es que, o sea, el señor lo han visto desde no sé cuántas generaciones, ¿no? Desde el hooligan, cuando se agarraba madrazos, hasta que se zapeaba a todos los protagonistas, hasta que actualmente está en ESPN, los que no sean de México, es el mejor comentarista deportivo de la historia. Podríamos decirlo así, el más famoso, el más añejo. O sea, obviamente hay unos muy chingones que en algún momento, digo, algunos ya no los tocaron. Pero yo creo que es el que más tiempo ha estado en activo y el que más generaciones les ha tocado ver, ¿no? Que muchos lo han considerado, eso sí, yo creo que es innegable. El maestro de muchas generaciones de periodistas deportivos, ¿no? Porque no importa en dónde estén. O sea, el que me digas pasó por la tutela de José Ramón Fernández. Y tiene fama, siempre había tenido, o siempre ha tenido fama de ser una persona con poca paciencia, por decirlo de alguna manera. Una persona muy derecha, muy directa, sin medias tintas, sin pinzas decir la verdad. Y decirla como la siente y como la piensa. La selección mexicana de fútbol es un equipo de otro tipo de presión. No me digas que es presión alta la selección mexicana, por favor. Si no ha ganado nada. 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 No ha ganado nada. Y también se ha caracterizado por estar siempre en contra de Televisa, de la América, del sistema, etcétera, etcétera. Y tener también poca paciencia. Obviamente aquí les estoy diciendo la imagen que tenemos de esta figura del periodismo. Pero yo les voy a platicar mi experiencia. ¿Qué tan difícil es tratar a José Ramón Fernández? ¿Qué tan es cierto todo lo que dicen acerca de él? ¿Qué tanto es mentira? ¿Qué tanto es chisme? ¿Qué tanto se queda hasta corto? ¿No? A lo mejor hay algunas cosas que se quedan cortas. Pero ahí les va. El punto es que estamos revisando ahí el equipo y yo el correo electrónico. Y dentro de varias cosas que me van llegando. Hay un correo mandado directamente desde la empresa ESPN. Obviamente pues eso te fijas muchas veces que no sea un hijo de vecino que te esté escribiendo. Porque pues puede ser nada más una propuesta de forma independiente. O un choro, una mentira, una estafa, etcétera. Ya vemos que dice ESPN y dicen que me quieren entrevistar para una sección llamada Personajes. Una sección que creo lo habían hecho en Tokio. ¿No? En un evento deportivo. Como en esta parte de la celebración deportiva del mundo. Lo armaron. Que consistía en entrevistar a figuras que no son propiamente del deporte. Pero hablando del deporte. Y como en aquel momento fue pandemia. Pues todas las, casi todas las secciones. Este, o todas las entrevistas se hicieron vía Zoom. Vía internet. Ahora con año mundialista está el pretexto del fútbol. Y entonces renuevan esta sección. Que es Personajes. Y llegará justo para Qatar. Seguramente están buscando a diferentes personalidades. De otras partes que no sean propiamente del deporte. Entre ellos me buscan a mí. Y me dicen queremos entrevistarte. ¿Queremos qué? José Ramón Fernández te entreviste. Y dije, pues claro cabrón. O sea, con el señor jamás había trabajado. Vamos a ponerle que esto cuenta como trabajo. Pero nunca había tenido una relación laboral. Nunca había pasado más de cinco minutos platicando con él. Así de sencillo. Siempre había sido de hola y adiós. Y ni se acordaba. Eso estaba chistoso. Porque llega. Estábamos esperando como en una salita. Entonces, pues no traía máscara. El señor llega a saludarme. Lo veo con cubrebocas. Como que ya en ese momento ya muchas personas no usan cubrebocas. Pero él en particular, todo el tiempo que no estuvo la cámara prendida de ESPN, estuvo con cubrebocas. Obviamente es un señor ya con varios años encima. Y pues digamos que está en esa parte de la población que le llaman vulnerable. El señor tiene un corazón y un profesionalismo brutal. Yo creo que esto es lo que obviamente lo hace feliz y que le da vida y que lo hace sentir chingón. Pues porque lo es. Entonces, obviamente ahí está al pie del cañón. Y ya lo saluda así como de lejitos. Como yo guardando distancia y guardando respeto. Porque si no quieren tener contacto humano, pues obviamente es muy respetable. Y más en esta época. Entonces ya me saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú eres luchador? Ah, luchador por la vida, señor. Ya sabes, el chascarrillo. Señor, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo te haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A veces sí, con la máscara. Ya me saluda. Pero luego, luego como que sentí que el señor no conocía mucho de mí. Como que le habían dicho como una capita muy por encima. Hace entrevistas chistosonas en el carro. El que gritas en el coche. Un poco sí. Sí, ya me di cuenta. Pero cuando traigo máscara, cuando no, soy decente. Ah, entonces quédate sin máscara. La gente conozca el escorpio de grado sin máscara. El punto es que los saludo y ya me dicen, ¿qué entrevistas has hecho? Ah, tal, 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 tal. Pero no, señor. Yo también tengo un canal de cine y también hago esto y esto y esto. Y yo estudié periodismo. Yo tengo casi 20 años en los medios. Yo soy periodista. Yo he regresado de la Septién. Y después me fui como a agarrar esta parte de actuación. Ustedes hablan de eso, de los hijos que de repente se meten en cosas así. Y entonces empecé a hacer el personaje. Un poco con las bases periodísticas, pero pues con el molde así desorbitado. Ah, pues mucho gusto. No, de hecho ya lo conocía, señor. Ah, sí, sí, sí. Me conoce desde el tiempo. Señor, tengo muchas anécdotas con usted. Yo lo veía. Yo la primera vez que entré a Azteca, como clásico, entré a hacer prácticas con Garralda. ¡Otra madre! Fui con usted y con el cinismo que me caracteriza, fui y me presenté y le pedí que si me daba chance de presentarme. Y yo decentemente te mandé la chinga. No, fíjese que como que le vibré bien y me dio una cita de como que él, él un poco anticipándose al reclamo que yo pudiera hacerle. ¿No? Como él diciendo, pues a huevos, seguramente me va a ser un clásico güey que me va a decir que no. Y dije, no, de hecho me trató usted muy bien, señor. Y creo que ya conté alguna vez esa anécdota. Estaba haciendo prácticas profesionales, no tenía mucha vergüenza, nunca la he tenido. Entonces fui y yo con mi chalequito así de a quien corresponda, así. Eso sí, si quieres hacer prácticas profesionales, ahí en chinga te contratan. Para todo menos para lo que estás practicando. Pero llego y lo saludo. Y le digo, señor, ¿cómo estás? Soy Alex Montiel, yo estudio periodismo, estoy en tercer semestre de la carrera. Me encantaría poder trabajar con usted y pudiera tener la oportunidad. Así ya sabes. Yo repasándole todo el día en la mente para el día que me lo encontrara. Y José Ramón me volteó a ver. Ven, ven a ver el lunes. El lunes a las 11. Ahí en la oficina. O sea, me recibió muy bien, ¿no? Me pudo haber ignorado, me pudo haber... Híjole, ahorita no hay chance, chavo. Y tú hubieras venido hace cinco minutos que acabo de contratar a 40 personas. Pero el punto es que le dije, güey, me trató usted muy bien. ¿Y luego qué pasó? Y ya después la secretaria me la pospuso y le dije, no, es que no puedes estar yéndote a otras oficinas. Pero usted me trató, cabrón. El punto es que, primera cosa, como que lo saco de onda, ¿no? Y ya segunda, obviamente está platicando conmigo y le estoy explicando, pues, qué hacía yo, qué estudiaba y qué había hecho yo en la vida. Y ya como que se empieza a interesar. Ah, y tal cosa. ¿Y tu hermano? Sí, mi hermano es ocho años menor que yo y él estudió ciencia de la comunicación, estudié periodismo, pero pa, pa, pu, pu, pa. Ah, mi hijo, ah, qué bien. ¿Y quién sabe qué le dijeron en ese momento? Como que alguien le recordó algo de David que se acababa de subir conmigo, David Fidelso. Dijo, no, no, esas cosas de David, no, no, yo no, yo jamás, jamás, jamás estaría en eso. Como que le estaban dando a entender como que, ah, debería de ser usted, señor, no es que... Yo ya le había dicho, no sé si me contó mentira, pero yo ya le había dicho a Juan Pablo Fernández, que es su hijo, no sé si le dijo o no. Se me hace que no le dije, me dijo, ah, sí, ya le dije, ya le dije, pero como que, pa, qué después. No sé, X, el punto es que ese fue el primer encuentro super fugaz y ya es como, vámonos a la entrevista. Y ya, pues, me entrevistan en el foro de ESPN donde están las pinches pantallotes enormes y a quien invitaron es al escorpión dorado. Entonces, aquí está difícil. Si de por sí yo cuando me invitan a una entrevista, hay personas que lo tienen clarísimo, pero hay otras que como que no alcanzan a diferenciar el personaje de la persona. Y entonces, si me quieren preguntar en personaje una cosa seria, jamás se las voy a contestar en serio. O sea, a mejor si les digo una verdad, pero aderezada con mucho desmadre, pero si me preguntan algo sobre mi origen, pues nunca les voy a hablar como mi origen de Alex Montiel, de, ah, sí, mi papá y mi mamá y tengo un hermano. No, si me preguntan de mi origen como escorpión, voy a decir que soy un dios y que nací en el Olimpo y etcétera, etcétera. Y entonces, yo sentía que era un poco difícil captar a eso en primer lugar porque decía, güey, este pinche esquizofrénico, qué pedo, güey, le voy a preguntar cosas y me va a contestar pura mamada. Porque obviamente, ya de por sí no es una persona que está acostumbrada a un tipo de persona que está acostumbrado a él a entrevistar, ¿no? Pues está acostumbrado a entrevistar futbolistas y directores técnicos y directivos de equipos. Y bueno, aquí ha entrevistado a gente que te puede contestar en primera persona, ¿no? Y aquí tenía chicharito, ¿no? Tenía apuntador, se le llama. No, no, chicharito. No, el jugador está en Los Ángeles. Entonces, traía apuntador y entonces traía unas preguntas escritas, pero también por el apuntador le iban diciendo una que otra y me empieza a preguntar cosas. Primero, ah, primero como que me siguen como presentando y le empiezo a explicar un poco ya más sobre el personaje, ¿no? Ya le había dicho quién era yo. Ahora le estoy diciendo para explicarle, para que se diera cuenta de esta diferencia es, a ver señor, yo soy un hater, yo soy un troll y empiezo ya a acelerarme y a explicarle y de repente me dice ahí como el productor me parece, Alex, acuérdate que el señor está acostumbrado a otro tipo de vocabulario deportivo y si tú sí dices hater y troll, güey, pues a lo mejor no está recibiendo el mensaje correcto. Ok, sí, tienes razón. Es una persona que nada le parece y que siempre le tira a todos y entonces, ah, ok, ok. Y entonces ya más o menos como que se lo explico y empieza la entrevista. La entrevista duró una hora, está cabrón, ¿no? Yo no sé cuánto vaya a salir al aire. La explicación general de la entrevista es que fluyó cabrón entre sus preguntas. Tiene un estilo periodístico que no ha cambiado nunca. Hace preguntas muy serias y directas. No le da rodeos. No es como que tú siendo una persona que se dedica a la... No, es así directo. ¿Quién te cae mal, güey? Puno de... ¡Bah! Messi o Cristiano. 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 Filió Maradona. Maradona. Y entonces te la suelta y yo en escorpiones... Entonces siempre estoy como pues jugando esa dinámica de contestar y demás. Y yo teniendo a José Ramón... O sea, yo estudié periodismo y yo quería ser periodista deportivo en algún momento de mi vida. Entonces imagínense para mí qué significa José Ramón Fernández. Está irónico esto que les digo. El hecho de ser entrevistado finalmente me están dando el foco a mí y yo para no mostrar mi fangirl que tengo por dentro mi fanatismo de ¡Ay, señor! Me está entrevistando. Pero aquí estoy con la máscara. Aquí el escorpión es por lo menos igual de chingón que José Ramón si no es que cuatro mil veces más porque es un dios, güey. Finalmente él es un semidios. Pero hubo momentos muy cagados porque pues nadie le dice lo que yo le digo, ¿no? No sé qué me empezó a preguntar acerca de los influencers y empiezo de quién me callaba alguien. Entonces dije pues whatever, tu morro, Juca, a ver, Luisito. Digo, ¿a poco cree que usted nada más tiene a sus esbirros? Usted tuvo a André Marín y a David Faltersson. Yo tengo a mis pendejos también que no sé y ya se cagaba de risa, güey, ¿no? Porque le decía cosas que nadie dice, nadie se atreve a decir y yo en mi personaje obviamente pues elijo obviamente a los influencers con los que, a los creadores con los que me llevo bien que cuando vean la entrevista entienden perfectamente el personaje y saben que no les estoy tirando mal pedo. Inclusive los estoy poniendo en el mapa de la entrevista. Yo los estoy llevando a la entrevista y estoy dándoles ese espacio y los estoy considerando unos güeyes chingones. El punto es que cuando empiezas a escuchar todos estos sarcasmos, cuando empiezas a escuchar todas estas partes como irónicas, todo este humor negro, ESPN, también eso me sorprendió. A ver, ¿sabes qué ESPN es de Disney? De Mickey, güey. Entras al mágico mundo de Disney cuando te registras y el escorpión dorado estaba ahí. Yo creo que es la primera vez que una empresa al escorpión lo invita. Con Disney tengo una relación cañoncísima, he sido conductor de alfombras rojas de los Avengers, de X-Men, he ido a entrevistar a las películas más fregonas del mundo, me han invitado a alfombra roja, pero siempre a mí como Alex. Obviamente con máscara es otro pedo, es un personaje que hago. No es la primera vez que una empresa me invita a mí como escorpión y me dijeron, güey, tú dale. No hubo como una directriz de oye, fíjate, cuida un poco, ha pasado, pero traté de hacer, a mí me, a mí sentí, yo sentí que me dio mucha libertad y fluyó. En la hora completa habré dicho unas cuatro maldiciones, puras groserías como fresonas, ¿no? No, nada así como tan subido de tono. El punto es que no necesité, ya se los he platicado, el escorpión dorado es un chiste contado durante ya 13 años, entonces no necesito decir una grosería tan grandota, una maldición tan grandota como para ser irreverente y desmadroso y que se entienda el sarcasmo y el humor negro. Entonces el señor, wey, muchas veces, no es fácil, o sea, ¿cuándo has visto que José Ramón se ría fuera de las interacciones que tuvo con Andrés Bustamante durante años? ¿Cuándo lo has visto reírse en otra ocasión? Es bien difícil hacerlo reír y se rió en esa entrevista cinco, seis, siete veces, ¿no? Estaba pasándosela toda madre, me preguntaba una y otra y otra y creo que más se motivaba porque no nada más me hacía preguntas como muy casuales de, ah, ¿qué se siente hacer contenido en internet y qué opinas de los influencers? De repente me empezaba a hacer preguntas deportivas, ¿no? O sea, yo empecé a hablar desde mi punto de vista de fanático profesional porque me mama el fútbol, ustedes saben que me encanta el fútbol. Entonces, le di cualquier cantidad de referencias de forma natural de equipos, de figuras, de los futbolistas actuales, me preguntó sobre la selección y entonces el señor se dio cuenta que sí sé de fútbol. Entonces, estuvo bien chido esa parte, como que lo haya, obviamente, llegó con otra expectativa acerca de mí y al final del día la plática, el humor encajó, la plática futbolística cayó, este, empezamos a intercambiar puntos de vista, yo le empecé a hacer chistes acerca de su carrera, del Real Madrid, le empecé a decir que el Real Madrid era chafa y que el Barcelona era chido. Se empezó a reír, entendió el sarcasmo, lejos de entrar en una posición defensiva de, eh, ¿por qué dices eso del Madrid o el América es una mierda? No, se empezó a cagar de risa y entendió el sarcasmo. Tanto llegó el nivel de confianza que me dice, ¿quién te falta por entrevistar? No, pues me faltan varios y obviamente, pues ahí era el momento de decirle con el estilo del escorpión que faltaba a él, ¿no? Para echar desmadre, para pasarla bien y entonces ya le digo, pues usted, se lo dije de esta forma. Has entrevistado muchas personalidades, ¿quién te falta por entrevistar? Ah, me falta mucho, por ejemplo, hay uno que de repente se ha insultado, se llama José Ramón Fernández, que próximamente va a estar en mi carro porque es parte de la máquina. Claro, que siento la mano nada más que tienes mi número bloqueado. No, y entonces, él la cachó en el momento y me dice, más adelante, como que la fue, el señor tiene que estar leyendo las preguntas. Esto lo hace un periodista profesional siempre, pero no todos lo logran hacer. El señor obviamente tiene toda la experiencia del mundo, pero tiene 76 años y en sus 76 años sigue al tiro, cabrón, porque tienes que leer, tienes que preguntar, tienes que escuchar lo que te está diciendo porque hay algunos periodistas que leen y le vale madre lo que está diciendo. Ellos se van a la siguiente pregunta y no siguen el hilo de la plática. No, este señor estaba leyendo, estaba escuchando, estaba preguntando y estaba escuchando el chícharo, al mismo tiempo todo y maquinando hacia dónde iba. Tanto fue ese nivel de confianza que mientras él maquinaba lo que me iba a rematar de entrevista, culmina con decirme, si te quitas la máscara, me subo al carro contigo. Scorpión, estamos en la parte final, pero antes de despedir, te doy la entrevista y te quitas la máscara. Y dijo, ah, ¿quiere que me quiten la máscara? No, pero esta es mi cara, ya sabe que no sé qué y entonces me voy y me agacho y me quito la máscara como atrás del saco y ya le saco así y ya no traigo la máscara y José Ravón se queda así, hasta como niño chiquito un poco, ¿no? En esa sorpresa de, ah, sí se la quito, güey, qué buena onda, no sé qué. Ok, te voy a dar la entrevista y ya remató la entrevista así, yo sin máscara me pregunta un par de cosas, le agradezco y ahí ya, tiré todo mi arsenal, le dije, señor, un honor, bla, cortan la entrevista, ya como Alex, cortan la entrevista y de repente le habla a su asistente y lleva uno de estos libros que supongo que le da a pocas personas, quiero pensar. Este es un libro que salió hace ya un rato, pero en su momento fue de los 30 años de Deporte B. todo lo de Deporte que tenía que ver con TV Azteca o Inevisión en su momento, o sea, me sentía como con, pues sí, como con mi abuelito, güey, ¿no? Que me, que me, o sea, mi abuelito porque por la edad, por la cantidad de cosas que me estaba mostrando, o sea, no fue como, ah, tengo un regalo, no güey, o sea, bien padre como este, como este señor que, que, que te quiere mostrar como su vida y así me empieza a mostrar cada una de las fotos y mira, aquí estoy con Pelé y aquí cuando cargué la antorcha olímpica y aquí con Ana Gabriela Guevara y aquí con David y aquí miren todos mis alumnos y Baja Puente y Roberto Gospunco y Luis García con pelo Luis García imagínate Luis García con pelo fíjate en Deporte ¿eh? Pepe Espinosa que ya murió sí, para descanse para descanse Alejandro el Gorbo Fighters son Alejandro Lara era el que contaba ¿de acuerdo? ahí está Broso y Andrés Karim otra vez los hermanos Colpachín Martidoli Chacho Lara todos trabajaron conmigo el Zar Rosic Tolama Emilio no sé cuánto habrá durado la plática pero así me trató de hacer como una explicación expresa un recorrido por todo el mundo que había vivido en aquel momento y remató firmándome el libro de Pupitre para mi amigo Scorpión Dorado el mejor de todos por mucho brillante querido querido por la gente espectacular tu amigo José Ramón ¿eh? señor un honor un honor para mí ¿eh? un honor ¿verdad? ¿verdad? yo se llego mami estaba yo cagado güey ¿no? dije señor manches es un honor yo el Scorpión siempre dice es un honor para ti aquí no el honor sí fue mío y brutal brutal este regalo que me hizo y este es un regalo material pero bueno o sea el regalo de poder platicar con él aunque sea la entrevista él él entrevistando casi siempre pues mi estado natural es al revés justamente con el Scorpión cuando estoy haciendo las cosas cuando yo tengo la sartén por el mango pero aquí obviamente pues bueno sueltas sueltas el control y dejas que que él lleve eso y eso es algo pues muy cabrón ¿no? finalmente pues yo puedo invitar a todo mundo pero que a mí me inviten a su casa pues ya es otro pedo ya es otro nivel entonces algún día que él acepte justamente o concretemos justamente esa invitación porque aceptada ya está está grabado José Ramón y que se arme la entrevista porque bueno creo que va a ser muy divertida creo que va a ser muy chingón ver a José Ramón Fernández interactuando con el Scorpión Dorado con el periodista deportivo más respetado y más serio más estoico del mundo muchas gracias José Ramón por tu tiempo por tu talento por tu enseñanza a muchas personas gracias por considerarme por darme espacio en tu programa y entrevistarme y gracias por aceptar la entrevista esperemos que se concrete pronto y gracias también a ESPIE por abrirme las puertas y confiar también en que pueden tener otro tipo de personajes que pueden interactuar con él y que puedan hacer pues eso que hicimos gracias no tengo otra cosa que decir espero que les haya gustado este anecdotario y díganme por favor ya vieron la entrevista con José Ramón pero bueno si ya la vieron díganme qué opinan y qué opinan de él como periodista yo soy Alex Mutiel suscríbanse síganme en las redes sociales y ya sabes se vale sugerir acá bajito en la cajita de comentarios apúntenle el anecdotario que les gustaría escuchar ver en este mismo canal pasen la chido nos vemos en el cine bye Chau chau Gracias por ver el video.